Moisés Omar Moisés Omar es su nombre, los años su apelativo En el campo y la ciudad, por todos muy conocidos Un saludo pa' su gente, y al compita Iván Castillo Nacido allá por Chihuahua, Juan de Monta, Ceres Altos Pero creado allá en tu mochi, la tierra que quiere tanto Muy tranquilo se le mira, siempre contento al muchacho Paseando en sus buenas trocas, seguido me da Moisés Con su primo Valentín, que siempre han dado con él Se van a dar una vuelta, a su rancho El Cascabel Las carreras de caballos, siempre han sido su pasión Y sus altos anjuritas, lo venera con amor Los consejos de sus viejos, los lleva en el corazón Por su hermano y su hermanita, por su abuelo y su abuelita Y por sus padres queridos, sin pensarlo da la vida Él viene de cuna humilde, eso nunca se le olvida Cuentan con muy buenas armas Conservarlas, conservarlas en su vida Sin necesidad de usarlas, la vida vive tranquila Es un hombre de palabra, quiere mucho a su familia Es un hombre de palabra, pues la vida lo ha enseñado Que de lo malo se aprende, y lo bueno a disfrutarlo El compa vive en Tomochi, por si quiere comprobarlo Que de lo malo se aprende, y lo bueno a disfrutarlo Quiero partirte, que de lo malo se aprende, y lo bueno a disfrutarlo Gracias.